Por segundo día consecutivo se enfrentaban Tiburones de Aguaira y Navegantes del Magallanes. Esta vez la sede era Valencia. En la parte alta del primero, Tiburones fabricó cuatro carreras. Sencillo de Teodoro Martínez para impulsar a Edgar Durán. Boleto con las bases llenas a Hei Kermenezes y anotó en carrera a Jason Asensio. Otro boleto, esta vez a Dioner Navarro para que anotara Héctor Sánchez. Y Ervison Pérez dio un rolling a primera para impulsar a Teodoro Martínez. En el cierre del quinto, Magallanes se fue arriba. Pelotazo a Wilmer Becerra con las bases llenas para que anotara Andy Wilkins. Y posteriormente Juan Torres conectó un Grand Slam, su primer cuadrangular de la temporada. En el sexto, Aguaira hizo cuatro para tomar la delantera. Edgar Durán dio sencillo para impulsar a Arvison Pérez. Jason Asensio con un roletazo al campo corto, que hizo cometer error a Raider Ascanio, impulsó a Gabriel Arias. Boleto a Héctor Sánchez con las bases llenas y anotó Omar Carrizales. Y un doble play salido del bate de Teodoro Martínez permitió que anotara Edgar Durán. En el sexto, Magallanes se acercaba. Doble de Raider Ascanio para impulsar a Andy Wilkins. Y rolling de Andrés Eloy Blanco a la primera base para impulsar a Moisés Gómez. En el séptimo, Aguaira hizo otra. Omar Carrizales con fly de sacrificio impulsó a Carlos Herrera. Edgar Durán tiene cinco juegos seguidos conectando imparables y ha dado hit en siete de los últimos ocho juegos. Jason Asensio se fue de 9-3 el fin de semana contra el Magallanes.